...introdujeron la religión católica a nuestro país. Fue fundada en 1574, 1577, no se sabe con exactitud, por el capitán Alberto del Canto. Las tribus que habitaban nuestros territorios eran los huachichiles y los borrados. Para dar inicio a lo que sería nuestra villa de Santiago de Saltillo, el capitán Francisco de Ordiñola fundó con 70 familias florecaltecas la del pueblo de San Esteban de la Nueva, las salas. Entonces, a raíz de eso, obviamente traen lo que serían sus costumbres católicas, imágenes, todo lo que conlleva la religión. Entonces, esperemos que sea de su agrado. Gracias de nuevo por el apoyo y pues que lo disfruten. Gracias.